La Noche del Fútbol es presentada por Puerto Fresco. Puerto Fresco, coma sano y con garantía de sano. No solo es pescado fresco, es Puerto Fresco. Tiene garantía de seguridad. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto de comenzar un nuevo programa de La Noche del Fútbol. Una semana distinta, una semana diferente, porque Semana del Clásico que acaba de finalizar la decimosegunda fecha del torneo de apertura con resultados importantes, porque volvió a ganar Defensor Sporting en un partido durísimo, se llevó 3 puntos, porque también ganó Danubio, que son los escoltas de los equipos grandes, porque Nacional, que es el líder, ganó su partido complicadísimo este domingo por 1 a 0. Un partido durísimo. El Peñarol le ganó a un equipo muy triste, como el equipo del Centro Atlético Final hizo 3 goles. Pero lo más importante, lo que vamos a estar analizando con el equipo, todo lo que pueda suceder de aquí en más. Una semana de mucho trabajo para los equipos, para los entrenadores, porque Peñarol deberá ganar su partido clásico para alcanzar y seguir de largo, pasar a Nacional en la punta de la tabla. Y bueno, Nacional ganando ratifica, empatando mantiene la ventaja, pero por ahí se le puede acercar tanto Danubio como Defensor Sporting. Muchísimo para hablar en esta semana, donde Peñarol además va a estar viajando a Paraguay para jugar por Copa Libertadores frente a Libertad. Una semana imperdible. Lo vamos a analizar aquí con los compañeros. Tola, un placer. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. Bien, bien. Viendo fútbol todo el fin de semana. Lindos partidos, movidos. Viernes de noche, lindo partido. Sábado también, fútbol. La verdad que está terminando este primer torneo, donde la tabla está partida, hay dos equipos por el título, para mí siguen habiendo dos por el título. Y abajo está mucha gente amontonada. Complicado. Qué placer, Otelo, qué semana esta con el partido clásico y con la experiencia tuya como árbitro. Qué partido para arbitrar, ¿no? Es una semana de locos, la semana antes y la semana posterior. Hablás de clásico y hablás del partido más importante del fútbol uruguayo. Todo el mundo atento, todos queremos arbitrar ese partido. Hermoso, hermoso. Y hay mucho para cortar, ¿eh? Hay mucho para decir. Claro que sí. Y, Yanni, la semana pasada dijiste, bueno, le generaste una cierta expectativa a defensor. Vos sos un hombre de la casa, fuiste dos veces campeón uruguayo con Defensor Sporting. Están ahí, expectantes, Defensor Danubio, de lo que pueda pasar en este partido clásico. Sí, muy bien. Contento de estar de vuelta acá con todos ustedes. Los grandes hicieron sus deberes. Y ahora se vieron un clásico realmente muy interesante. Y los que están debajo de ellos hicieron también lo suyo. Y, bueno, queda muy poco. Ya es un mano a mano. Entonces, ahí. ¿Qué pasa? Claro que sí. Valeria, la más linda, galana de la noche del fútbol. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Corta. Buenas noches. Me imaginamos muchísima, muchísima información. Mucha información. Martes, Copa Sudamericana. Después tuvimos una fecha repartida en tres días. Viernes, sábado y domingo. Y, bueno, ahora el clásico, como dijeron los compañeros, que deja capaz que a Nacional un poco mejor parado por estar dos puntos por arriba. Y Peñarol, que también tiene el partido en el medio en Paraguay, que también eso le puede jugar un poco en contra. No sé, capaz ustedes sabrán más que yo el tema del cansancio, ¿no? O si es mejor para los jugadores seguir jugando. Ya no vamos a estar hablando antes de ir a los resultados de la décimo segunda fecha del torneo, la tabla de posiciones y la próxima fecha que se jugará entre sábado y domingo, venidero. Bueno, tenemos que también ir con todo lo que pasó en esta décimo segunda fecha. ¿Te parece si vamos con los resultados? Cómo no, vamos a repasar a tres fechas del final del campeonato apertura, la tabla de posiciones. Nacional con 31 puntos, Peñarol con 29, Defensor y Danubio con 24, Liverpool 21, Progreso, Wanderers y Cerro con 18, Fénix 17 y River Plate con 16. Hasta ahí se parte la tabla. Vamos con la próxima fecha. Bueno, vamos a repasar la fecha número 13. Wanderers con River Plate, Progreso con Boston River, Danubio, Rampla Juniors, el clásico Peñarol Nacional, Racing, Liverpool, Atenas, Fénix y Cerro Torque. Muy bien, nos vamos a meter con un defensor que volvió a ganar, ¿verdad? Defensor de Porting, partido parejo, se llevó tres puntos importantísimos para lo que tiene que ver con la tabla. Lo he visto bastante, Defensor. Es un equipo muy bien dirigido por Eduardo, ya conoce la casa, conoce todo, hizo debutar un pibe también, joven. Creo que fue lo más parecido a lo que jugó Defensor a lo que jugó el campeonato pasado. No ganó el partido Liverpool porque no se animó, porque jugó con un punta solo que es Carlos Núñez. Si se hubiesen animado a poner dos puntas, yo creo que el resultado hubiese sido otro, porque fue un lindo partido de ida y vuelta, donde los dos desnudaron muchas cosas, pero tiene más oficio Defensor. De todas maneras fue muy parejo, y pasa lo que hablamos siempre, ¿no? Peñarol Nacional cuando tienen que ganar ganan, y Defensor es un equipo que cuando tiene que ganar ganan, lo hablamos la semana pasada. Partido parejo, lo pudo haber ganado cualquiera de los dos, pero lo ganó Defensor. Las figuras fueron los arqueros, ¿sí? Totalmente. Pero cuando las figuras son los arqueros, es porque se generan situaciones. Hay que darle mérito a los dos equipos. Doctora, pero aún merece estar más arriba en la tabla, ¿Liverpool? Yo creo que Liverpool tiene dos puntos ganados con Boston River, que se ganaron en la mesa. Yo creo que Liverpool, para el plantel que tiene, debería de estar más arriba. Digo, también por el partido de Defensor. Está muy bien dirigido, es un muchacho joven, con muchas ganas. Todo bárbaro, aquí no estoy censurando el trabajo del muchacho. Pero Liverpool ponen a Carlos Núñez solo arriba, sin compañía ninguna. Tiene un lateral derecho que sube muy bien y que llega al área con posibilidades de gol siempre. Y pone al Colorado en el segundo tiempo siempre, pero saca a Carlos Núñez. Si pone a los dos, Carlos Núñez es un jugador que se mueve cuando gira, genera muchas diagonales, donde el otro pibe lo puede aprovechar muy bien. Yo creo que si se juega un poco más audaz, Liverpool debería de ir más arriba. Como que le falta un resto físico a Núñez para llegar a los 90 minutos. Pero no me quiero apartar de Defensor Sporting. Dijiste, se está pareciendo al equipo de la última temporada. Tiene buenos futbolistas, está bien dirigido, tiene un entrenador con experiencia. Y cuando tiene que ganar, yo me quedo con eso. Los que están para ganar, ganan cuando tienen que ganar. Y Defensor es uno de ellos. Yo para mí lo titulé la noche de los arqueros. La noche de los arqueros. Fueron maravillosos. Para mí fue el mejor partido de este torneo. De este torneo, de todos los partidos que yo vi, que fueron unos cuantos, para mí fue el mejor partido. Los dos jugaron bien al fútbol. Los dos demostraron que conocen lo que están haciendo. Jugadores importantísimos de los dos lados. Pudo haberlo ganado Liverpool, como decís vos. Lo ganó Defensor. Pudo haber sido empate. El resultado pudo haber sido para cualquiera. Lo ganó Defensor porque aprovechó la oportunidad en el último minuto, un cabezazo de Goñi, que liquidó el partido. Pero fue muy, muy, muy parejo y muy bien jugado. Sí, tampoco voy a hablar de tanto mérito. O sea, van dando el campeonato y empiezan a aparecer. Los equipos que tienen trabajo necesitan tiempo. Por eso aparece Defensor en el cierre del campeonato prácticamente. Y a Liverpool me quedo con lo que dice el Tola. O sea, es decir, está bien dirigido, tiene cosas interesantes, pero todavía le falta tiempo de cohesión. Yanni, ¿por qué este Defensor siempre termina siendo un equipo sólido? Ahora, hay que tomar en cuenta que Defensor tuvo que cambiar su forma de juego. Eduardo, el año pasado y al inicio de este, jugó con tres centrales, cuatro volantes, un enganche y dos puntas. Y lo vino haciendo muy bien, sobre todo porque, tú lo sabrás también, cuando jugás con tres, los mejores de los tres son los que van por fuera. Si no tenés dos volantes que vayan por fuera y que se equilibren realmente, la línea de tres es muy complicada. Y Defensor anduvo muy bien hasta que seleccionó Cougo. Cuando Cougo selecciona, que realmente es un jugador que es desequilibrante por banda, que jugaba de joven, jugaba de joven. Es un chiquitín, es un chiquitín, cuando venían las formativas era delantero. Y Eduardo lo pone de volante carrilero, volante carrilero por izquierda y realmente fue una sorpresa. Claro que sí. Tenemos que hablar de Danubio, que también se recupera, y goleando a Torque este fin de semana. Creo que es importante porque sigue estando expectante a pesar de que en algunos partidos que tuvo para afianzarse no lo pudo hacer. Danubio tuvo, yo diría, la suerte de jugar contra un equipo que robó dos penales. Porque a Torque le cobraron dos penales a favor y no los convirtió. Y mirá que Torque lo único bueno que mostró en este torneo fue lo que hizo con Peñarol. Yo lo vi cuatro o cinco veces a Torque, tiene muy buen trato de pelota. La trata bien, pero juega a la pelota, no al fútbol. Y Danubio, Danubio es un equipo que venía golpeado del partido de la Copa. Porque fue un golpe que no sé si va a tener revés estos que puedan revertir esta posición para poder seguir en la Copa. Porque el equipo de Gerardo es un buen equipo. Me refiero a Peluso. Pero Danubio, ni Danubio ni Defensor llegan a pelearle el campeonato nacional y Peñarol. A pesar de que los equipos grandes no tienen un gran juego, pero sacan la ventaja en el torneo. Porque lo que pasa siempre, dejan puntos los equipos que se van arrimando. Por eso te terminan sacando ventaja. Tiene plantel, pero el plantel de Peñarol, vos sacas un jugador, sacas a Varela y pones a Corujo. O sea, vos mirás los cambios. Eduardo saca un jugador y tiene que poner un juvenil. O sea, son distintos los cambios de Defensor y son distintos los cambios de Danubio comparado con Peñarol y Nacional. Quiero tirar un tema porque se nos va el tiempo. Tenemos que hablar de Nacional, tenemos que hablar de Peñarol. Tenemos que analizar lo que puede estar pasando en el partido clásico del fin de semana. Que puede ser determinante para que uno u otro se quede con el torneo. Creo, estoy convencido, Defensor, más allá de la mejora de Danubio, más allá de encontrar un resultado importante este fin de semana, no le va a dar para emparejar la línea ni de Nacional ni de Peñarol. Según cómo se dé el partido clásico. Pero tenemos que hablar de un partido por Champions que dio que hablar toda la semana donde a la hora de opinar hay mucho interés más allá de lo deportivo. Nosotros tenemos que analizar con la objetividad que nos caracteriza. Cristiano Ronaldo sacó de los pelos en Champions a Real Madrid. Y es un fenómeno. Lo quiero escuchar, quiero la opinión. El que discuta a Cristiano Ronaldo, me parece que el de Fumbo sabe muy poco. Es un jugadorazo. Por algo salió... Un goleador de la Champions. Un goleador de la Champions, además... ¿Cómo es? Ganó Portugal, ganó con la selección portuguesa, ganó con el Manchester. Cuatro balones. Cuatro balones de oro tiene. Ganó el Real Madrid, seis balones de oro. Seis. Seis balones de oro. Es que es corto. Es decir, las cosas que tiene el fútbol, ¿verdad? Por estas latitudes, Messi, para los argentinos, cuando viene a la selección argentina y no anda, lo critican. Pero a la hora de sopesar a Cristiano y Messi, defienden a Messi. Hoy he escuchado a una persona que dijo una gran verdad. El año pasado, cuando Real Madrid, cuando Barcelona elimina al Paris Saint-Germain, le cobran dos penales y no le cobran un penal al Paris Saint-Germain. Nadie dijo absolutamente nada. Ahora, en este caso, aparece Cristiano Ronaldo y lo saca de los pelos. En el minuto 93 hay que tirar un penal como lo tiró en el minuto 93. Y nosotros ya hablábamos con Otelo. Le pesó no cobrarlo al árbitro. Y yo, para mí, tiene cojones, como dicen los españoles, para cobrar un penal en el minuto 93. La juventud, un grande del mundo, ¿no? Julián, no hay que tirar un penal en el minuto 93. Si lo tira y lo erra, no es lo que dicen que es. Porque si es un jugador con la jerarquía que tiene, tiene que convertir. Es un jugador que está contratado para eso. Es una maquinita. Y está rodeado de un equipo con muy buenos jugadores también, ¿no? Por eso digo, a ver, Jenny, ¿por qué digo que lo sacó de los pelos? No anduvo Gatibay, no anduvo Kroos, no anduvo el chiquito Modric, no anduvieron los defensores, no anduvo el presidente en la mitad de la cancha. O sea, el arquero se come el tercer gol. No anduvieron, los muchachos jóvenes que ingresaron, nos dieron pie con bola en un partido que no tenía vuelta. Y aparece él, saca una pelota dentro del área. El cabezazo en el penal es él, ¿no? Saca una pelota dentro del área y es el primero que sale a presionar. Lo deja acá el zaguero, lo deja en la cintura. Da igual, da igual. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer las bondades de los cracks? No, yo a Messi, yo lo considero un crack también. Y le reconozco muchas bondades, ¿me entendés? Para mí hay jugadores importantísimos. Para mí Cavani es un jugador completísimo. Y te digo, desde el punto de vista jugador funcional en el equipo, para mí es más Cavani que Suárez. Desde mi punto de vista, Suárez es otra manera de jugar. Es un jugador más potente, más de ir al choque, más sucio. Pero cualquiera de los dos tiene que ver. Pero, te digo, a mí me gusta el fútbol que desarrolla. Es muy aparatoso. Muy aparatoso y está quejándose siempre. ¿Qué decías este? No, que es el perfil. A veces a nosotros muchos nos gusta el perfil del jugador que siempre está para... Bueno, es la imagen que él vende, ¿no? Y vende muy bien. 100% profesional, es generoso. Yo creo que entre Messi y Ronaldo, en Ronaldo veo mucho más el trabajo que en Messi. Messi vio más talento y en Ronaldo vio más trabajo. Más inato. Messi necesita acompañamiento. Yo no lo vi sacar nunca a Barcelona ni a Argentina. A Cristiano Ronaldo lo he visto sacar de los pelos. Bueno, contra Ecuador, Argentina sacó de los pelos. Bueno, pero vení, estamos hablando de una excepción en un partido. Pero en el partido que realmente contaba. Pero Cristiano lo ha sacado de los pelos a Real Madrid. Hay una cosa interesante. A la selección portuguesa. Muchísimas veces. ¿Qué quiero llegar con esto? A ver, Maradona, su vida privada no me interesa. Adentro de la gente, ¿sabes qué pensaba? ¿Sabes cómo jugaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo manejaba sus compañeros? Y lo que significaba Maradona. Messi, no se ríe en 1-1-10. No sé qué pasa por la cabeza. Nunca se ha jugado una opinión. ¿Qué querés que te diga? Es un crack dentro de la cancha. A mí me gusta lo que se juega una opinión. Bueno, ahí es diferente porque para mí Maradona es un líder dentro del plantel. No encontrás a un jugador argentino que hable mal de Maradona. No existen. Porque le ha hecho gran plata a todo el mundo. Y Messi es diferente. Messi es como es. Pero no va a ser ruta Maradona. Messi es un gran jugador, pero no es líder. Tenemos que hacer una pausa y se le va el tiempo. Tenemos que hablar de Peñarol, de Nacional. Tenemos que analizar el clásico. Vamos a recibir al invitado. Que además hoy vamos a tener un invitado de lujo. Mauricio Larriera va a estar con nosotros minutos nada más aquí en la noche del fútbol. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.